¡Bájaros a visílo! ¡Ina a ver, mi sabedín! ¡Encuentro a serlo! ¡Acabamos! ¡Vaya cosida, mañana cosido! ¡Vaya cosida, mañana cosido! ¡No, abrazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Dalete la rape y quisha! ¡Dalete la rape y quisha! ¡Oh, oh! ¡Ah,iums! ¡Oh, oh! ¡Pensado! Muchacho, ole la mata ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Agua por su incidente! ¡Ambos de la vuelta! ¡Ambos de la vuelta! ¡Ambos de la vuelta! No me estoy corriendo la vida que está pasando Espero que nadie cuente porque sabéis que te atinca bien No me estoy corriendo la vida que está pasando Espero que nadie cuente porque sabéis que te atinca bien No me estoy corriendo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la batalleta No me estoy corriendo la culpa de haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño es como la batalleta ¡Oye a la vuelta! ¡A su salud! ¡A su salud! ¡A la vuelta! ¡A las heridas! ¡A su salud! ¡A la.x Satania de Monchi! ¡A las heridas que estuvo a своиOS! ¡A tu cariño! ¿Dónde están las rubias, Marílago? ¿Dónde están las rubias, Marílago? Será que me alegro que yo es que me vayan a estar considerando como los delitos extraños que piden de comer de delitos extraños que piden de comer que yo es que me alegro que yo y yo es que me vayan a estar considerando como los delitos extraños que piden de comer de delitos extraños que piden de comer de delitos extraños y mucho más para mí ¡Suscríbete! 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 ¡Que viva el cuadrillo! ¡Que viva! ¡Que viva el cuadrillo! ¡Que viva el cuadrillo! ¡Que viva el cuadrillo!